Buenas, buenas. Bienvenidos a otra sesión de Microsoft Reactor. Esta vez empezamos diferente, porque Pablo nos ha propuesto hacer algo diferente. Así que, bueno, hey, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal? Muy buenas tardes aquí en Argentina. Canadá seguramente igual. Así que, bueno, muy feliz. Aquí es el mediodía, así que sí, sí, tenemos creo que dos horas de diferencia. Así que, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y hoy para hablar de MachineLearning.net. Antes de empezar, como siempre, voy a, vamos a tomarnos unos segundos para revisar nuestro código de conducta. Es básicamente sentido común. Tratamos de mantener un ambiente hospitalario, respetuoso para ambos lados, los que estamos de aquí y los que estáis ahí. Así que, por favor, tratemos de pasar un buen rato. Y también comentar, si puedes pasar a la siguiente slide, gracias, que sí, que el evento se va a grabar, que esto lo estamos viendo en el canal de Reactor. Va a estar disponible entre 24, 48, 1, 2, 3 días después en nuestro canal. Y que si quieren contactar con nosotros, si quieren hablar con nosotros, pues el chat es el mejor lugar. Yo voy a estar dando un vistazo al chat, porque aparte a mí me gusta mucho MachineLearning.net. Soy un gran fan. Y, bueno, trataremos de responder las preguntas. Yo trataré de ayudar y si Pablo puede ir viendo también, responderemos ahí. Así que, bueno, dicho esto, te cedo la palabra, Pablo, si te quieres presentar, si quieres hacer ya el evento tuyo. Acá tienes tu presentación. Y, bueno, a pasar un buen rato, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Bruno. Sí, sí, a disfrutar, a disfrutar de hablar de lo que nos gusta y apasiona. Bueno, me presento. Mi nombre es Pablo Pioano, soy MVP en la categoría de inteligencia artificial, ingeniero de computación con más de 12 años en el sector de TI. Actualmente me desempeño como Innovation Technology Consultant M Robot y participo activamente en varias comunidades y soy organizador en Microsoft Azure AI Latin South, que ahora en el mes de julio vamos a empezar con varios webinars. Así que entre nosotros, el equipo, vamos a estar dando charlas y después vamos a tener invitados. Así que vamos a disfrutar el invierno de este lado, el verano del otro lado del planeta con webinars y charlas y hablando de lo que más nos gusta. Esas son mis redes de Twitter, LinkedIn. Ahí también le dejo mi link de GitHub y de dev.to, donde trato cada uno o dos meses de escribir algún artículo, siempre referido a inteligencia artificial, últimamente algo de Power Platform y, bueno, ese soy yo. Hoy vamos a hablar sobre lo que es ML.net. Vamos a ver primero algunos conceptos, diferentes escenarios de Machine Learning, el workflow de Machine Learning, que es ML.net, que podemos hacer con ML.net, y después vamos a ver, entrenar unos modelos y vamos a ver algunos demos. Vamos a tratar de meter los máximos demos que podamos. Bueno, comencemos con los diferentes escenarios. Estos serían los dos escenarios más comunes de Machine Learning. Que puse en este slide, pero es un resumen de horas, horas, meses de curso de Machine Learning. Y, bueno, el primer escenario donde podemos encontrar son, en Machine Learning, la parte de aprendizaje supervisado. Que, en el aprendizaje supervisado, los datos para el entrenamiento incluyen la solución buscada. Llamadas etiquetas. Llamadas etiquetas, ¿sí? Y aquí tenemos los modelos de clasificación. Por ejemplo, que responde la pregunta, ¿a qué clase pertenece esto? El ejemplo más común es clasificar una imagen, y en esa imagen detectar si es un perro o un gato. Por ahí en varios papers han visto el perro con el baguette de pan. Y, bueno, hace unos años fue un challenge en detectar por inteligencia, por Machine Learning, detectar y deep learning cuál era, si era un perro o era un baguette de pan. También se puede clasificar nuestro correo entrante, si es pan o no. Y después también tenemos los modelos de regresión, que la pregunta que responde sería, ¿cuántos elementos necesito? O sea, queremos calcular un número de predicción específica. Por ejemplo, tengo todas las características de una casa, y quiero saber su precio. O también tengo todas las características de un auto, y quiero saber cuánto voy a gastar. O quiero saber cuántas licencias de mi software voy a vender en el próximo trimestre. O, en uno de los ejemplos que vamos a ver, según el título que uno tenga, la cantidad de años de experiencia, el lugar, la compañía, se puede predecir o estimar un salario anual que podría tener ese profesional. Y bueno, y por último tenemos el aprendizaje no supervisado, que es cuando le proporcionamos un conjunto de datos sin etiquetar y sin darle una respuesta de lo que queremos aprender. Los tipos principales de estos modelos no supervisados son los de agrupación o clustering, que es agrupar cosas en grupos o identificar patrones en los datos. Por ejemplo, agrupar la información que recolectamos en nuestro sitio web, o en una app, mobile, y detectar diferentes características en común. Y después también están los sistemas de recomendación, que son muy famosos hoy en día. O sea, siempre nos da una sugerencia, por ejemplo, en Netflix o en Spotify, que nos sugieren una película, una serie, o una canción que deberías escuchar o ver, según tu perfil histórico en esa plataforma. Bien, eso es un resumen bien cortito de los diferentes escenarios. Hay otros más, pero estos son los más comunes. Ahora continuamos con lo que es la carga de trabajo, el workflow de Machine Learning, para entender un poquito lo que ML.NET después nos va a ayudar a hacer. Esta carga de trabajo tiene varios pasos. Y lo que primero tenemos que comenzar es con la definición del problema. Ya que antes de empezar a colectar los datos, preparar los datos, entrenar, evaluar, hay que definir cuál es el problema que queremos resolver, o cuál es la respuesta que queremos contestar. Por ejemplo, quiero pronosticar mis ventas en los próximos tres meses. O puedo predecir el salario anual de una persona, como les comentaba antes, basada en diferentes entradas. Por ejemplo, en qué compañía trabaja, qué título de grado tiene, en qué ciudad se encuentra, años de experiencia. O queremos clasificar imágenes. Imágenes de autos con daños, clasificar animales u objetos. Y es lo principal, digamos, saber qué problemas queremos resolver. Y luego, cuando tenemos el problema ya definido, ahí sí continuamos con este primer paso que vemos en el slide, que es la obtención de los datos. Que estos datos pueden estar en un histórico, en nuestras bases de datos. También puede estar de manera pública, en varios portales gubernamentales, o portales donde nos brindan dataset para entrenar nuestro modelo. Hay un portal muy usado que es Kaggle. Que, bueno, ahí podemos encontrar muchísimos datasets. Y también podemos comenzar obteniendo los datos por nuestra cuenta, recolectándolos en nuestros dispositivos de IoT, en sensores. Después, en uno de los casos de éxito, o de una de las compañías que utiliza ML.net, ellos a través de la recolección de sus datos por sensores, podían determinar la humedad de avellanas que tenían depositadas en silos, para saber cuándo se cumplía su proceso de secado, por ejemplo. Bueno, y una vez que obtenemos todos los datos, tenemos que prepararlos, analizarlos, limpiarlos. Y generalmente este paso es el que nos lleva más tiempo y esfuerzo. Que generalmente los data science son los especialistas en este step, en este paso. Los conjuntos de datos suelen ser muy grandes. Y tenemos que asegurar que los datos sean precisos, que no tengan ningún sesgo. Que es difícil a veces que nuestros datos no tengan ningún sesgo, sobre todo históricamente. Y hay muchas maneras de preparar los datos. Por ejemplo, filtrando toda la data que no necesitamos, que no esté obstruyendo en la preparación de nuestro modelo, con información redundante e inútil. También podemos reemplazar los valores faltantes. Si nuestro conjunto de datos carece de algunos valores importantes, hay que buscar algunas técnicas de cómo ver, cómo reemplazar esos valores. Y también podemos usar, que es muy común, normalizadores. Por ejemplo, de mínimos, máximos. Remover, default, stop words. Por ejemplo, a, is, es. Y varias técnicas más. Yo preparé un link con una lista de links. Desde todo lo que vamos a ir viendo hoy. Desde la parte teórica. Desde la parte práctica. Para que ustedes después lo tengan de guía. Luego de ver esta charla que es introductoria. Bien. Entonces ya preparamos toda nuestra data. Que, como ya dijimos, es nuestro paso que nos va a llevar más tiempo. Que, entre comillas, va a ser el más complicado. Y luego continuamos con el entrenamiento. Entrenar el modelo es un proceso, un paso, en donde aplicamos el algoritmo para producir un modelo como una salida. Normalmente, el modelo lo vamos a entrenar con varios algoritmos para luego seleccionar el mejor mediante un proceso de evaluación. Claro está. Para evaluar un modelo, normalmente, normalmente, o por lo menos yo lo hago, es dejar un subconjunto de mi universo de datos, un 20% de ese subconjunto, fuera del proceso de entrenamiento, para luego de haber construido el modelo, ese lote de datos, de ese 20%, lo utilicemos para evaluar predicciones con nuestro modelo creado. Y analizar si esas predicciones son precisas o no. Claro, hay que entender que hay muchas, hay varias medidas matemáticas para determinar la precisión o la efectividad de nuestro modelo. Y una vez que ya elegimos el mejor modelo, se guarda, lo vamos a deployar o a publicar en nuestras aplicaciones, en donde se le va a dar datos a nuestras aplicaciones donde van a tener ese modelo para realizar inferencias, hacer predicciones sobre esos nuevos datos que se va a enfrentar en un ambiente productivo. Y sabemos que todo esto no es un proceso estático, después de cierto tiempo nuestro modelo es posible que no refleje el estado actual de nuestro problema. Y tengamos que volver a entrenarlos con nuevos datos, ¿sí? En ese recuadro donde tenemos esos tres pasos, eso va a ser cíclico, porque supongamos que nosotros empezamos a a tener nuestro modelo con información de reservas hoteleras en pandemia. O antes de la pandemia. Ese modelo no nos va a a ser útil para en un en un en un en un momento de 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 ese hotel en época de pandemia, por ejemplo. O viceversa. Es como que nosotros tenemos que entender saber que nuestros datos que realidad pueden tener con la realidad digamos actual de lo que de lo que queremos resolver con nuestros modelos de Machine Learning. Bien. Este es el core de nuestra charla. ¿Qué es que es ML.net? Y en simples palabras es una plataforma de Machine Learning para .NET. si 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 ustedes ya vienen trabajando con con C-Share F-Share Visual Studio pueden usar ML.net para entrenar sus modelos de Machine Learning. ¿Sí? Es OpenSource es de código abierto está en GitHub se puede ver el código podemos contribuir también podemos saber cuáles son las futuras mejoras que se pueden venir en los próximos en las próximas versiones es multiplataforma ya que 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 lo podemos utilizar en Mac Linux o Windows claro está y y también se se pueden utilizar en dispositivos como Raspberry Pi que seguramente Bruno lo habrá utilizado ya que que él es un experto en lo que es IoT bueno no cabe aclarar que es gratis y como servicios de la nube como Azure Community Services Azure Machine Learning que uno trabaja en la nube ML.net ya viene predefinido para utilizar de manera local pero claro está que tenemos la posibilidad de implementar nuestros modelos en la nube o sea nosotros podemos realizar nuestro entrenamiento en la nube o realizar inferencias en la nube pero también nos da la posibilidad de entrenarlo localmente la mayoría de los escenarios lo podemos hacer localmente y también podemos entrenar modelos personalizados digamos desde todo el ciclo que vimos antes de Machine Learning cada etapa la podemos realizar con ML.net también si trabajamos con Data Science podemos estar consumiendo modelos creados en Terson Flow o ONNX con ML.net podemos utilizar estos modelos que ya vienen entrenados o pre-entrenados para realizar predicciones en nuestras aplicaciones en conclusión ML.net se creó exclusivamente para desarrolladores .NET sin tener que estar aprendiendo otras tecnologías o lenguajes para crear o consumir modelos de Machine Learning utilizando nuestro conocimiento en C-Shar F-Shar y herramientas como Visual Studio podemos integrar Machine Learning a nuestras aplicaciones en .NET bueno y también quiero aclararle que para empezar a utilizar ML.net no hace falta tener una experiencia conciencia de datos o Machine Learning ya que vamos a ver una forma rápida de crear nuestros modelos sin tener experiencia de forma gráfica y bueno y si nosotros ya queremos crear cosas más avanzadas más personalizadas podemos utilizarlo también de forma en código bueno ahí vemos en nuestro slide la arquitectura que tiene ML.net en nuestra base tenemos a ML.net la API que es una librería en C-Shar y F-Shar este digamos es donde vamos a interactuar a este nivel a nivel de código vamos a estar programando directamente utilizando esta API para una persona que tiene conocimientos de Machine Learning es muy bueno ya que utilizando esta librería vamos a poder crear cosas avanzadas utilizando solamente código como mencionábamos antes de cargar los datos transformar los modelos de entrenamiento poder seleccionar los trainers evaluar los modelos y bueno como la última estancia poder consumirlos esta API nos da nos proporciona poder realizar todo ese workflow de Machine Learning desde la preparación de los datos hasta la implementación de nuestro modelo un nivel más arriba tenemos a lo que se encuentra la API de AutoML que sería en resumen es la que nos va a ayudar a hacer Machine Learning automáticamente sin tener que probar algoritmos manualmente y esta API nos va a elegir cuál es nuestra mejor opción nuestro mejor algoritmo según nuestro problema y nuestro conjunto de datos y en la capa superior ahí es donde encontramos a Model Builder que es lo que vamos a ver hoy en un ratito de minutos que es una extensión que tiene Visual Studio y básicamente lo que hace es aprovechar AutoML por medio de una interfaz gráfica muy amigable que nos va guiando paso a paso como queremos implementar nuestro modelo ¿sí? y también también si nosotros estamos trabajando en Mac en Linux porque no también en Windows podemos utilizar ML.NET CLI utilizando una interfaz de líneas de comando con las mismas funcionalidades de Model Builder lo podemos utilizar en línea de comando obviamente aprovechando la API de AutoML para poder entrenar nuestros modelos de Machine Learning bien estos son los escenarios que nos va a mostrar en ML.NET en Model Builder ¿qué problemas vamos a estar tratando de resolver? así le voy a hacer un resumen de varios varias categorías problemas por ejemplo en clasificación podemos categorizar correo electrónico como como spam o no spam agregar etiquetas automáticamente a los problemas o los visuals de Gihab predecir el sentimiento de un comentario si es positivo o negativo lo vamos a ver con un ejemplo que digamos rápidamente ya que al poquito tiempo que tenemos para entrenar un modelo podemos ver este ejemplito diagnosticar si un paciente tiene una enfermedad o no clasificar reseñas de hoteles según la ubicación el precio la limpieza también en lo que es la parte de regresión podemos predecir el precio de una casa según sus características predecir la venta de un producto en función a presupuestos publicitarios podemos predecir la cantidad de goles que un jugador anotará el próximo partido según el rendimiento que tuvo anteriormente también podemos realizar predicciones del tiempo climático podemos tener previsiones de demanda de nuestros productos podemos realizar mantenimiento predictivo antes de que ocurra una falla también podemos recomendar productos a nuestros compradores o recomendar series de películas a nuestros usuarios o lo que fuere de lo que sea recomendación pronosticar alertas cuando hay alguna instrucción en nuestra red de nuestra compañía también podemos realizar clustering cementando clientes nuestros clientes y nuestros proveedores según sus diferentes patrones y también por qué no podemos realizar rankings de clasificación de resultados que bueno que cuando buscamos algo en particular que nos puede dar valor a nuestro negocio y otra de las cosas importantes que vamos a ver en nuestro último ejemplo que también tenemos casos de deep learning en donde vamos a utilizar redes neuronales para crear nuestro modelo de clasificación de imágenes o detección de objetos y también la última característica es que podemos consumir modelos creados en tensorflow o en ONNX que sería Open Neural Network Exchange que es OpenSource y consumiendo con ml.net esos modelos los podemos utilizar en nuestras aplicaciones para clasificar o detectar objetos bien esto es un poquito lo que les comenté antes se los voy a dejar acá en la presentación está en un link pero quiero ver aquí aquí les dejo una lista de links que ustedes pueden seguir y tener por ejemplo recursos para aprender un poquito lo que es ml.net ejemplos de código cómo instalar Model Builder cómo funciona Model Builder métricas que podemos tener en ml.net por ejemplo aquí tenemos las métricas para poder evaluar nuestros modelos cómo poder elegir nuestros modelos según a qué problema queramos resolver pero bueno hoy como vamos a utilizar Model Builder se los dejo solamente como recurso para que ustedes puedan leerlo investigarlo con algunos ejemplos que he realizado y también los pueden seguir paso a paso que hoy algunos los vamos a ver y bueno también queda documentado como les les mostrar en esa slide acá tenemos casos de éxito de clientes que utilizan ml.net de Power BI que está la de Evolution Software que es la esa empresa tiene un nombre distinto pero es lo que es la empresa que 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 hacía todo ese tema de de secado de de avellanas para para determinar su humedad fíjense que esta empresa utiliza todas tecnologías Microsoft o .net entonces adoptar una creación de modelo de Machine Learning con este framework que sigue estando en el ecosistema de .net es muy bueno ya que no debemos de estar aprendiendo otro lenguaje nuevo otras herramientas nuevas siempre nos vamos a quedar en este ecosistema y podemos crear nuestro modelo de Machine Learning para resolver problemas de nuestra compañía de nuestro negocio así que bueno aquí les dejo este link para que que al final de la presentación también va va a estar para que ustedes después lo puedan revisar tranquilamente vamos a los demos vamos a estupir aquí voy a abrir el Visual Studio que quiero ver donde lo tengo vamos a abrir el Visual Studio vamos a crear rápidamente un nuevo proyecto de consola este abrí el Visual Studio 2022 en preview acá vamos a poner demo reactor vamos a cambiar la location utilizo el framework 6 Nets 6 creo nuestro proyecto de consola ah y otra cosita que también están en los links estos son los Visual Studio que yo tengo instalado por ejemplo 2019 si ustedes quieren instalarlo cuando hacen una instalación de cero pueden seleccionar esta opción que aparece ml.net Model Builder 219 si si ustedes no lo tienen instalar el Visual Studio ustedes vienen a lo que es la el 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 Visual Installer y y setean esta 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 casilla y automáticamente le va a instalar la 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 extensión de Model Builder para Visual Studio lo mismo sucede en las en las en las otras versiones eso nomás para que tengan en cuenta porque bueno no 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 van a encontrar esta opción si no no la tienen instalado bien rápidamente como les comentaba yo puedo crear mi 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 modelo desde código desde cero si que le voy a mostrar un ejemplo luego de esto, o si no también podemos utilizar rápidamente, yo no sé nada de Machine Learning, de Data Science, y puedo automáticamente agregar Machine Learning con Model Builder aquí le puedo setear un nombre a mi a mi modelo vamos a dejar el que viene por determinado y esto es lo que le comentabas antes bueno, aquí en la versión Preview no se van a ver los grafiquitos de los escenarios pero bueno no tengo tiempo ahora de switchar al otro Visual Studio, así que vamos por aquí bien, vamos a utilizar de todos estos escenarios Data Classification es uno de los ejemplos más comunes, en este caso aquí nos dice dónde vamos a entrenar, qué environment vamos a utilizar para entrenar este modelo acá obviamente utilizo mi local CPU qué data voy a elegir puedo desde una base de datos SQL o puedo de diferentes archivos txt, ssb vamos a buscar datasets vamos a buscar dónde lo tengo se me ha perdido el dataset no importa vamos acá espera, me va a querer encontrar el dataset aquí aquí a ver si lo tengo por aquí el dataset justo se me escapó el dataset aquí aquí está aquí está son son reseñas de productos de de Amazon obviamente es un dataset medio antiguo pero bueno aquí nosotros qué es lo que queremos saber si estos comentarios son negativos o positivos en este caso vamos a colocar que nosotros queremos que nuestro label sea el nuestro si es positivo o negativo sí y nuestra feature que sea la columna 1 creo que así está bien acá le damos 10 segundos de entrenamiento y ahí automáticamente acá tenemos una escala que según el tamaño de nuestros archivos nos recomienda cuántos segundos tenemos que tener para para entrenamiento automáticamente Model Builder lo que está haciendo nos recorrió de diferentes algoritmos viendo diferentes métricas y nos seleccionó este algoritmo por este tiempo si por ahí podemos poner un poquito más de tiempo de entrenamiento nos selecciona ese algoritmo aquí nos deja un resumen de los de los top 4 que estuvo que pudo explorar en este poquito tiempo esto no es un ejemplo muy didáctico esto necesita un poquito más de tiempo y aquí nosotros podemos evaluar por ejemplo nuestro modelo en el caso excelente value a ver que nos da una predicción nos da una predicción positiva del 90% perfecto aquí estamos haciendo muy rápidamente evaluando nuestro modelo aquí quiero ver si tengo algunas frases para 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 ver por ejemplo que sea que diga algo negativo bad quality fíjense que el modelo le falta algo entrenamiento porque no me sabe decir si es malo o bueno yo ya he creado el modelo lo he entrenado luego aquí tengo las opciones para consumir el modelo puedo crear en una una aplicación de consola lo puedo crear una API fíjense automáticamente yo con un solo botón con un solo clic ya estoy y ya me genera el código de cómo consumir mi modelo aquí ya me deja una frase esto lo que ven en este zip es el modelo generado también lo podemos generar crear una web API fíjense que ahí nos va a crear otra vez el proyecto otro proyecto para web API con el modelo fíjense y también en una nueva característica que hace unos meses agregó podemos agregar notebooks para ver paso a paso aquí paso a paso cómo podemos utilizar este modelo fíjense esta nueva característica está muy buena porque esto nos permite también hasta documentarlo nos ayuda a eso así que fíjense lo rápido que es con varios clics creando un modelo pero bueno ahora le voy a mostrar ya cosas terminadas así que esto lo vamos a cerrar vamos a aquí tengo mis proyectos vamos a ver este modelo de análisis de sentimiento ya ese modelo ya entrenado con con otro dataset más grande con más tiempo y vamos a ver si lo podemos ejecutar aquí no ejecutó el modelo y aquí por ejemplo si nosotros este modelo ya debe estar un poquito mejor entrenado que el otro si ponemos bad quality fíjense que ya nos da un 32% que no es no es no es neutra o positiva si acá pongo algo algo digamos positivo ya me lo está me me está digamos dando un 95% vamos a poner algo que no sea positivo fíjense que que ahí ya hace una predicción del 55% también no sabe diferenciar si es bueno o malo vamos a poner una que sea negativa si este micrófono no funciona bueno lo que nosotros podemos hacer es que a través de reviews que tenemos de nuestros clientes podemos clasificarla en este caso si son buenas o malas y después de ahí tomar acción sobre esas reviews este ejemplo está en git en los links que yo les dejé lo van a encontrar vamos a ver algo de el famoso perro gato vamos a abrirlo con el 2022 aquí es un dataset de creo que son 4000 imágenes de gatos y de perros y lo que hice aquí utilicé clasificación de imagen utilicé mi environment puedo utilizar puedo utilizar si tengo placa de video GPU tengo que instalarle unos ciertos drivers y poder digamos utilizarlo o también puedo entrenarlo desde recursos que yo tengo en Azure Machine Learning en la nube sin utilizar mi recurso local entonces imagínense que si queremos entrenar dataset de gigas en poco tiempo con mucho poder obviamente vamos a estar utilizando la nube que es donde donde nos va a resolver rápidamente esa restricción lo que es data cargar dataset aquí dataset les muestro dataset de entrenamiento de gatos será este training no me ve la imagen porque acá no lo puedo abrir una por una aquí abro mi directorio raíz de mi dataset y automáticamente me los va a dividir en mis dos categorías como lo tengo dividido en mis dos folders en gatos y en perros si tendría otro animal más tendría otro folder con otro animal más otra carpeta con otro animal más con imágenes fíjense que son cuatro mil imágenes de cada animal mi entrenamiento en este caso fue de mil doscientos cuarenta y dos segundos utilizando la versión 2.0 preview en los links que yo le he dejado a ver si lo tengo aquí en los links que yo le he dejado esto lo había hecho no recuerdo qué versión era pero era creo que era 1.5 me parece y me ha demorado 16.000 segundos o sea fíjense cómo mejoraron de una versión a otra la performance de entrenamiento de 16.000 segundos que son casi 5 horas a 1200 segundos 20 minutos cómo se mejoró digamos el entrenamiento cómo mejoraron este framework para nosotros poder entrenar fíjense que acá utiliza una rena en oral de 50 capas en donde nos creó el modelo y cuando lo evaluamos si buscamos una imagen vamos a buscar dataset acá lo dejo en shortcut vamos a buscar los de test vamos a buscar de un perro aquí vamos a buscar este dálmata a ver qué qué predicción nos va a hacer bueno aquí me dio un error se ve que la versión preview no me dejó vamos a buscar otra a ver si nos deja si no bueno no hay drama se ve que acá la versión preview me está generando un error pero si lo abro pero si yo lo abro con el otro visual studio que no es preview me deberían dar esta semana lo utilicé y acá me me daría la predicción si es un perro o si es un gato también como antes les dije podemos exportarlo en web api o en un proyecto de consola para para poder realizar nuestras predicciones y ya tener nuestro código para para poder digamos tenerlo de referencia para utilizar en nuestras aplicaciones bien eso fue utilizando un poquito de Deep Learning le muestro un ejemplo Don't Save que también está en la documentación que acá está vamos a abrirlo en el 2022 que no sea preview aquí lo que se ha buscado un dataset en los links va a estar el paso a paso de cómo de cómo crearlo vamos acá a nuestro Model Builder aquí lo que utilizamos fue un Value Prediction tuvimos nuestro dataset acá lo que nos va a mostrar son conversaciones anuales de qué compañía el título de la persona siempre en carrera STEM años de experiencia género dónde está localizado raza educación ciertas características se entrenó en un modelo cuando nosotros entrenamos este modelo aquí nos dio nuestro mejor modelo la de Poisson Regression nosotros hacemos evaluaciones aquí tenemos digamos la forma de evaluar si son correctos o no en este caso son un dataset medio viejito puede diferir bastante y como 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 caso de uso he creado una aplicación web rapidita en netcore para para por ejemplo acá buscamos compañía abané creo que bruno ha trabajado ahí buscamos software engineer location new york new york año de experiencia 12 años género masculino raza educación y damos una predicción y lo que va a estar utilizando nuestro nuestro modelo que hemos entrenado con model builder yo automáticamente ese modelo lo dejo en mi en mi en mi proyecto proyecto web como un como un como un archivo estático aquí en data ¿sí? aquí cuando estaba jugando en el en el en el artículo he creado uno paso a paso a nivel código y otro con model builder y después comparado y bueno es muy muy simple de utilizar y poder crear una una solución web por ejemplo ya generando una predicción de salarios ¿sí? anuales según la carrera los años de experiencia con información histórica ¿sí? ustedes por ahí se podrán preguntar acá lo que yo quise predecir fueron salario anual ¿puedo predecir otra columna? en este caso no solamente se puede elegir eso en este caso elegimos salario anual pero si nosotros queremos según el salario saber la cantidad de años de experiencia bueno tenemos que cambiar de cuál va a ser nuestro label en este caso años de experiencia y tenemos que trabajar todos los otros features toda la otra columna para que ese modelo pueda enriquecerse con esos datos históricos y según nosotros cuando ingresemos un salario nos puede dar una posible cantidad de años de experiencia que puede tener un profesional y bueno siempre y cuando como dijimos anteriormente esto sirve para resolver problemas que es la parte fundamental digamos después de lo que queremos resolver ahí empezamos a ver cuál es nuestra mejor manera para construir nuestros modelos y otro rápido tenemos 10 minutos 5 minutos le voy a mostrar de ASL Alphabet también se utilizó vamos a utilizar el 2022 un dataset de diferentes imágenes con las manos ahora lo van a ver acá utilizamos imagen classification nuestro environment local y nuestra data nosotros vamos a tener 3000 imágenes de cada letra con el alfabeto ustedes pueden ver aquí tenemos digamos diferentes como el gesto de la mano qué letra significaría y bueno nosotros realizamos un entrenamiento también de 2000 segundos recuerdo que el anterior también me había ido muchos segundos más es como que se mejoró mucho lo que es la velocidad del entrenamiento y para evaluar a ver si en este caso funciona vamos a buscar test vamos a buscar una letra la c y ahí fíjense que nos da un 99% de que detecta la c si nosotros estamos este modelo estamos en una aplicación por cámara que va analizando frame a frame podemos ir detectando las letras que una persona nos está simbolizando con las manos y por último como les prometí el último demo que quiero que vean es consumir creo que ya lo tengo abierto este consumir consumir un modelo que he creado en Azure Custom Vision con varios objetos que tengo aquí en mi oficina vamos a ejecutarlo esperemos que funcione por el tema de las cámaras a ver que me tome la otra cámara viejita perfecto yo he creado un modelo en 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 Custom Vision que es uno de los servicios cognitivos que tiene que tiene Azure y fíjense que he agregado diferentes a ver este .NET el robotito de .NET me toma a mí también toma al monito de Samarin no sé si Bruno si lo están viendo pero bueno es como que lo que hace una obtención de se ve perfecto de objetos sí porque como estoy usando la otra cámara digo ya veo que se me yo tenía la cámara pagada pero no no se ve se ve perfecto y aparte el frame rate va bastante bien es un modelo medio rapidito entrenado pero para este demo nos sirve y yo de Custom Vision exporto exporto mi modelo en ONNX y luego desde desde machinelearning .NET ml.NET yo lo estoy consumiendo lo único que hago no hago ningún entrenamiento ni nada ahí creo que se se tildó ahí está no hago ningún entrenamiento ni nada solamente lo que estoy haciendo a través de ml.NET es consumir este modelo que he entrenado en 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 Custom Vision en Azure Custom Vision y lo puedo utilizar en mi aplicación en este caso de escritorio para para poder detectar objetos en este caso me detecta a mí al monito de Summary y a nuestro amigo robotito de .NET a ver si lo agarra la cámara acá fíjense que el porcentaje va a variar si lo cerco o no he tomado imágenes medias medias pobres pero bueno para este ejemplo sirvió y el modelo por lo menos me detecta a mí así que bien bueno Bruno yo creo que que he tratado de darle un un repaso rápido y como les dije antes aquí les dejo ¿sí? este este link para que que ustedes puedan digamos continuar haciendo doble clic un poco de lo rápido que vimos hoy de lo que es ml.net cómo instalar model builder cómo si vamos por el lado de código cómo cómo elegir nuestro algoritmo cómo cómo evaluar nuestro nuestro modelo con métricas después les dejé un par de ejemplos para que puedan digamos probarlo que ¿puedes compartir el link en el chat interno? así yo lo pongo acá para todo el mundo ahí vamos decime si lo lo compartí bien ya lo tengo perfecto gracias pero bueno es una pequeña guía que a mí me hubiese gustado tener cuando empecé en ml.net obviamente lo primero que hice fue a a mirar a a Bruno Capuano en sus webinars donde creo que uno de los primeros webinars que vi tuyo de ml.net en la versión 0.4 así que todavía no estaba ni el 1.0 así que bueno realmente con muchas más limitaciones menos escenarios ahora está yo creo yo que está bastante más maduro pero tengamos en cuenta que esto hace casi más de 12 años que lo usa Microsoft internamente en diferentes soluciones y ahora en el 2018 19 Bruno 18 lo ha convertido OpenSUR para si si no me faldan los números en la cabeza creo que en el build de 2018 se compartió en modo público en beta bueno antes de ser y en el build del año siguiente en el 19 fue cuando se salió la versión 1 o me puedo estar equivocando y fue 17 18 o 19 y 20 pero fue así es cierto hacia ahora y ha mostrado un escenario que para mí es súper interesante si trabajas con .NET y trabajas con gente que tenga que creen modelos que hagan este tipo de cosas que hagan este tipo de trabajo de datos y te pueden exportar porque muchos TensorFlow PyTorch pueden exportar modelos a Onyx más .NET como wrapper para consumir modelos Onyx es impresionante es genial te sacas un montón un montón de trabajo así que yo creo que también esa es una de las cosas que menos se comenta pero que si bien puedes crear modelos como tú has mostrado recién puedes generar modelos de regresión de modelos para trabajar con A, B y C para consumir modelos en Onyx funciona genial y detrás importante .NET es multipataforma Windows, Mac, Linux Onyx es multipataforma el mismo modelo Windows, Mac, Linux o sea que el código que usas por ejemplo en una aplicación web lo puedes ejecutar en un contenedor que se puede ejecutar en cualquier lado o se puede hacer un montón un montón de cosas exactamente y bueno como desarrolladores de .NET ya tenemos este framework que sin saber Machine Learning o ser Data Science estamos creando modelos con varios clics con Model Builder pero bueno lo más importante es tener digamos nuestro dataset o preparar nuestros datos como mencionamos antes que bueno es el trabajo entre comillas más largo o forzoso que tenemos que hacer a ver aquí esta es la plataforma que ustedes pueden buscar para conseguir dataset ¿sí? aquí tienen de todo por ahí es más encuentran algún dataset que les puede servir para resolver un problema que ustedes por ahí no tienen esa data histórica o esa data y ya por lo menos para probar entrenar un modelo después pueden utilizar sus datos verdaderos pero bueno ya aquí digamos es una una base grande aquí yo tengo uno mío a ver a ver vale así que está eh tendría que lo vea si es este no bueno pero aquí van a encontrar un dataset mío si ustedes se registran que que bueno de imágenes de personajes de de dragon ball que bueno lo he utilizado en algunos en algunos en algunas demos eh acá este 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 dataset que bueno tiene algunas imágenes de diferentes personajes en aquel momento me acuerdo que lo he utilizado en en custom vision pero también lo he utilizado en ml.net en lo que es clasificación de imágenes eh así que bueno si quieren utilizarlo se los dejo hasta público eh de de diferentes imágenes de de los personajes y bueno todos los demos que que vieron hoy eh va están aquí en en esta lista en este en este link que Bruno les ha compartido en el en el en el chat de de YouTube así que bueno por mí Bruno agradecidísimo por la invitación creo que este mes fue me puse una carpita en reactor reemplazando Ivana después de esta invitación en el build así que bueno has pasado has pasado por todos lados y bueno nosotros encantados encantados de que esté por aquí siempre siempre un placer y bueno finalmente recordarle a la gente que si pueden se toman unos segundos y entren a la encuesta que tenemos ahí akms barra reactor barra survey este es el código del evento 16 120 queremos más que nada saber que estamos que estamos haciendo bien que estamos haciendo mal que quieren ver que otros temas quieren ver que podemos mejorar es muy rápida siempre invitamos a que lo que lo respondan y también comentar de que si quieren ver más sesiones más eventos pues pueden seguir nuestro canal de YouTube reactor YouTube y o seguirnos en Twitter que es casi el mejor lugar porque en meetup tenemos meetup por todo el mundo en Toronto en Nueva York en Sydney y en Bengaluru en un montón de sitios por ahí los mejores directamente el canal de YouTube o los otros para ver y de nuevo una vez más muchísimas gracias porque entre mayo y junio pues has pasado un montón de veces por aquí así que Pablo mil gracias no gracias a ustedes y ahí estaba viendo los saludos un saludo a Carly Chávez que hace poquito es en pide inteligencia artificial en el país de Bolivia así que un saludo a Carly que bueno también la sigo ya que realiza charlas estupendas y uno siempre aprende como he aprendido contigo Bruno así que bueno muchas gracias por compartir conocimiento vale perfecto gracias a todos y nos vemos en la próxima hasta luego chau chau